Vamos a ingresar al establecimiento Packet Automotores, agencia ubicada en Libertador 1750. Esta agencia fue asaltada por Robledo y su secuaz y víctima Somoza el 17 de noviembre de 1971. Papu DJ, elegante que lo que, comienza a montonar y se me calienta el pico, vamos encapsulado al par y asiento y pico, dame más pa' pica perro que yo lo pico y pa' la mujer es bien charro, soy bien rapidito y le hago que mueva cintura, agarrada de la cadera, pa' meterla con locura, yo traqué la verdadera, si querés es travesura, gasta monte bellaquera, sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera, eh, siempre andamos activo pa' los giles, pa' la gana. Esta par de miles que me gasto con la banda más berraca dentro del party, bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo, con los ojos y coloro, mientras al otro le mando fuego y me recebo, me revuelo, si me pego, pa' lo oscuro, le meto así un disimulo, pa' otras giles que me sumo, tumbando dentro del humo y me hace el humo que me fumo, me siento el número uno cuando ella mueve el culo, eh, y lo pega pa' la pared, parece que le hace racata, racata y sonando vale, recate, eh. Y es que en la noche me busca a mí, salimos en un coche, corté rally, no tires reproche y ponte pa' mí, que vamos a ir, a prender fuego la pista cuando la cosa te lista, cuando subamos la nota y cuando la gata te lista, ve como pecha rebota pa' que yo no me resiste, si sos migas alborotas, cuando no vamos a la disco, no paramos, fumamos, de cada vez soy más arisco, la mente cabez más loca, enrolándome un churromito, eh, te va gustando ahí, eh. Esto lo hago todos los días, tranqui, quemando María, parando siempre en la esquina y lo que ando con la más fina, yo le mando a todos los trapos, también le meto en la calle, aunque yo no sé si papu me permite a detalle, 24-7 tibos, demoniados, nos prendemos, pa', pregúntame si jodemos, le metemos con dos, 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 fuma uno, fumando, dos, 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 tomándome un tinto, dos, 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 la noche se prestó, la nota me explotó, la rica me mató, la base detonó, tu novio macho quebró y el hielo te la rompió. ¡Suscríbete!